Música Tenemos ahora el último panel de esta primera jornada recuerden que el miércoles y el viernes vamos a continuar en esta CEO Week estamos con un CEO que sin duda es casi podríamos decirlo el CEO del momento no era algo que hubiéramos deseado que fuera por la coyuntura por las noticias que tuvimos el último fin de semana de todos modos la idea es hablar no solamente de las noticias sino también de este momento particular Roberto Nobile, CEO de Telecom muchas gracias por sumarte al CEO de Forzán muchas gracias Alex por la invitación Roberto, la verdad es que yo sería muy mal periodista si no empiezo por lo que hay que empezar la verdad es que vamos a hablar de las tormentas vamos a hablar de cómo se cómo el impacto tiene el coronavirus en una organización como Telecom pero este fin de semana pasaron cosas para empezar, primeras impresiones cómo te impactó la noticia del gobierno sobre esta nueva medida sobre las telecomunicaciones si, a ver, claramente fue un impacto grande que estamos tratando de digerir todavía nosotros veníamos en conversaciones con el gobierno de hecho habíamos tenido una mesa miércoles o jueves en Enacom tal como estaba estipulado ya en marzo habíamos acordado con el gobierno un plan para retrotraer determinados precios por ejemplo prepago desde septiembre agosto del año pasado no tiene aumento la tarifa de servicio público de la fija también se había retrotraído a esa fecha y teníamos un esquema donde a partir del primero de septiembre podíamos aumentar en el mientras tanto también convinimos y de acuerdo el no corte todo un sistema de productos mínimos productos reducidos productos inclusivos para que la gente pueda seguir conectada aún cuando no pague ahí tenemos 600.000 clientes en esa situación 600.000 clientes en situación de mora de corte en situación de mora pero que no es mora que está usando un producto reducido y un producto que esa gente lo usa el 90% es decir realmente hay un producto que le permite a la gente comunicarse aún cuando está en una situación de vulnerabilidad en ese contexto a ver la realidad es que la inflación no la crean las empresas sino también es parte de las políticas públicas y macroeconómicas la inflación siguió su paso nosotros tuvimos en el año un incremento que nos impactó muchísimo que es la devaluación nuestras inversiones son el 70% de las inversiones que hacemos son en dólares tenemos costos dolarizados y tenemos otros costos como los salarios de julio a junio crecieron 42% que es exactamente el mismo porcentaje que aumentaron los ingresos que tiene que ver con un proceso inflacionario cuando hablamos de aumento no estamos hablando de aumento de precios sino que lo que estamos hablando es de recomposición de tratar de mantener los precios en términos reales iguales veníamos hablando del aumento de hecho Telecom tenía una propuesta de incremento del orden del 10% 10,5% promedio en todos los productos nunca hubo un no o sea siempre era y por supuesto no aumentamos los productos reducidos ni los productos inclusivos esas cosas no se incrementaban y cae este DNU y este DNU confunde me parece la coyuntura con algo de largo plazo y algo estratégico que tiene que ver con la industria una cosa es el congelamiento que proponen hasta el fin de año y otra es la arbitrariedad o la facultad de directamente fijar el precio por eso una cosa es la coyuntura necesitas sostener determinados precios o mantener precios para determinados clientes todos entendemos la pandemia sufrimos la pandemia nosotros también tenemos gente a nuestro alrededor que la está pasando mal con lo cual tenemos sensibilidad social no es que no somos insensibles y otra cosa muy distinta es cambiar las reglas de juego cambiar reglas de juego que incluso estaban primero plantea el primer contrasentido es un servicio público en competencia en general los servicios públicos son monopolios naturales concesiones acá no hay ni concesión no hay monopolio natural estamos todos en competencia creo que la dinámica del mercado en los últimos dos años ha sido de altísima competencia en términos de precios una cosa son los precios y otra cosa es lo que la gente realmente termina pagando por mes hay muchísimas promociones muchísimas promociones de retención digo la verdad que la dinámica que tiene la industria es muy muy activa y cambiar las reglas porque ahora pareciera que solamente es una cuestión de precio no, no el precio es la variable más importante que tienen las compañías para poder administrar su flujo de fondo y poder estimar el repago de las inversiones una inversión en banda ancha en banda ancha fiera del hogar tiene un repago en 8 a 9 años nosotros estamos tomando deuda a 7 años o a 5 años la realidad que sin poder administrar la variable más importante que produce el repago de las inversiones que es el precio en condiciones competitivas y de mercado hace que la inversión no sea posible uno no puede prever generar una inversión sujeto a la arbitrariedad o las ganas o la persona de turno que está en la administración pública para que autorice o no autorice entonces cambia radicalmente la forma de que va a tener la dinámica indudablemente de esta industria en los últimos 3 años Telecom solo invirtió 3.500 millones de dólares a mi me encanta cuando veo noticias no sé de alguna empresa que con muchísimo esfuerzo invierte 100 en 150 y genera 300 puestos de trabajo nosotros somos 23.000 empleados distribuidos en todo el país invertimos 3.500 millones de dólares la red 4G que arrancó en el 2015 hoy es la red no dicha por nosotros sino por OpenSignal por Tutela por terceros que miden la performance de la red es la mejor red la mejor red 4G con una cobertura de 95% es decir y todo eso se hace en condiciones de competencia y de apostar por el desarrollo del país en definitiva esta industria es una industria sana que no tiene subsidios que no tiene prebendas que realmente tiene la apuesta de sus accionistas de todos tanto los de Telefónica como los de Claro como los de Telecentro como los de Directivi como todos nosotros como los del propio Telecom en apostar por invertir en el país me parece que hemos hecho un trabajo enorme toda la industria y esto cercena de alguna manera la dinámica que tenía hasta ahora ya se está hablando de una secuela de Vicentín como una idea de intervenir en donde el Estado no debería hacerlo vos lo ves de alguna manera que va en esa línea yo la verdad que no no logro entender primero los porqués una como digo una industria que tiene una dinámica propia que ha soportado en la peor pandemia mundial el crecimiento del 50 70% del tráfico de datos digo la realidad no somos perfectos ni creemos que lo seamos creo que hay muchísimo para seguir haciendo de hecho hay parte de los 3500 millones de dólares que hicimos en los últimos 3 años tienen que ver con que no se hicieron muchas cosas durante muchísimos años entonces creo que hemos logrado un Estado del Arte que es mejorable y que si queremos ir a 5G que es lo que viene necesitamos tener reglas claras reglas de competencia y reglas de libre disponibilidad de precios cuando uno mira el mundo escuché el fin de semana muchísimos casos dicen no, no pero esto en Finlandia en Finlandia si en Finlandia no primero estamos muy lejos de Finlandia en términos pero aún así toda la comunidad económica europea toda Europa suscribe a una única noción que es no regulación de precios o sea pueden tratarlos como servicios públicos para darle acceso a chicos o a personas vulnerables en ese sentido de accesibilidad a una banda ancha mínima creo que es de un mega en el caso de Finlandia pero está claro que la política pública no regula precios y todos los que conforman parte de la comunidad económica europea no adhieren a esta clóusula de no regular precios y lo mismo pasa en Estados Unidos qué diferencia hay con este DNU donde parece mucho más abarcativo porque incluso no precisa exactamente es muy abierto vamos a regular los precios después del congelamiento con los acuerdos que hay actuales con el ENACOM donde en algunos lugares en Córdoba digamos donde una compañía tiene un porcentaje muy amplio del mercado ofrece entonces el precio de más barato de otra localidad esto está vigente esto existe esto es así a ver en general las compañías toda la industria tiene precios nacionales no tenemos precios por localidad puede haber promociones por localidad Córdoba hoy tiene un escenario de altísima competencia claro que se embarcó en el último año año y medio hay jugadores locales está Super Canal hay cooperativas hay pequeños empresarios en la red intercable es decir y en todos los casos hay tres jugadores de banda ancha hoy la banda ancha no es solo fija la banda ancha es móvil entonces tiene tiene un contrasentido hablar de de banda ancha dependiendo de la tecnología hoy las tecnologías fijo móvil se fusionan de hecho es una de las cosas que nosotros estamos trabajando fuertemente en lograr los precios son nacionales las puede haber promocionales pero no vas a tener en ninguna plaza un precio superior a otra de precio de lista si podés tener distintas promos ¿cómo sigue ahora la conversación con el gobierno? después de esta se juntaron me dijiste la última vez el miércoles pasado creo que fue miércoles y a las 48 horas salió el DNU si en un desconcierto digamos ¿se reunieron con las personas correctas? si si las personas es las correctas ¿cómo sigue la conversación ahora ante esta noticia? ¿es a nivel individual de parte de la compañía? ¿es a través del sector? no va a ser a nivel sector probablemente hay que retomar las conversaciones de hecho creo que está previsto una reunión para mañana para retomar pero volvemos al tema una cosa es discutir la coyuntura de precio en plena pandemia ¿eso lo ves bien? por ejemplo que digan bueno tienen que quedarse es cierto que no aumentan desde agosto pero en esta situación especial nuestra propuesta es que hasta diciembre queden congeladas las tarifas yo creo que el congelamiento daña porque a ver el prepago no se aumenta el prepago está a 20 pesos por día ¿no? el internet por día 20 pesos estaba desde agosto del año pasado hoy 20 pesos es un mordisco de una empanada la empanada vale 80 pesos ¿sí? la empanada valía 20 hoy la empanada vale 80 internet por día vale 20 es el mordisco de la empanada si nosotros seguimos congelando el internet por día y no aumentamos a 25 que la propuesta iría a 25 esto es acumulativo la compañía nos genera la inflación la inflación insisto es una política pública una política de Estado en Argentina los últimos 60 que tiene que ver con la macro tiene que ver con la emisión con el gasto público que en un contexto como el actual creo que todo el mundo está de acuerdo que el gasto público tiene que aumentar no estamos discutiendo la coyuntura pero no tiene sentido congelar si podés tener políticas diferenciales para sectores más vulnerables para los chicos para acceder a la educación nosotros accedimos dimos libre o sea sin rating de datos todo el acceso a los sitios de internet que tienen que ver con educación o sea todos los sitios del gobierno tanto nacional provincial incluso hasta en algunos casos municipales sitios de educación tienen libre acceso y no tienen tráfico de datos con la móvil por ejemplo con lo cual un chico podría acceder a los datos pero incluso hasta el hecho de dar clases virtuales no es solamente conectividad dar clases virtuales requiere que el profesor tenga una computadora hoy la presentación de computadoras hay datos distintos pero entre 40 y 60% nosotros tenemos 95% de cobertura de banda ancha móvil 85% tienen la industria de cobertura de banda ancha fija 85% de los hogares podrían acceder a banda ancha pero hay entre 40 y 60% de penetración de computadoras en los hogares entonces no es solamente la conectividad darle posibilidad a un chico a que estudie en forma remota requiere políticas públicas y un proyecto enorme que tiene que involucrar al profesor a los estudiantes el acceso a la computadora no es solamente la conectividad dándole la conectividad va a acceder a YouTube este fin de semana también se habló de alguna manera si esto no es la remake de la batalla clarín kirchnerismo que digamos estuvo a lo largo de gran parte de aquellos 12 años teniendo en cuenta que telefónica ya está en venta no se quiere ir de Argentina y de América Latina con lo cual el principal jugador del sector es Telecom con la participación del grupo Clarín ¿hay temor en este fin de semana de que sea una lucha de aquella guerra por otros medios digamos? no, no, no a ver yo en este sentido creo que impacta a la industria en sí a los más grandes y a los más pequeños hoy leía en la nación el hecho no sé claro está fuertemente afectado claro consiguió la vacuna para trabajar la vacuna contra el coronavirus es decir no veo que haya una pelea con grupo Clarín sí creo que se está confundiendo la coyuntura insisto que la coyuntura de precios y cómo sostenemos o contenemos determinados sectores con un tema mucho más importante que es regular todo un sector que tiene una dinámica propia y que requiere para seguir invirtiendo y para seguir creciendo y evolucionando a 5G o toda la tecnología que venga libertad de precios Roberto ¿cuál es el mayor peligro que puede tener la industria si este DNU llegara finalmente a ejecutarse y a prosperar sin que se abra una mesa de negociación y se pudieran revisar la letra chica? A ver el peligro es para la propia sociedad parafraseó a Cretás lo dijo Cretás acá el problema es el ciudadano o sea lo que supuestamente está tratando de proteger en definitiva es quitarle el acceso a una mejor conectividad en el futuro porque es imposible pensar en que esto puede evolucionar si no hay libertad de fijación de precios tengo recién me cayó un mail de estábamos renegociando no renegociando negociando nueva deuda para inversión específicamente aplicada inversión y el banco lo que dice en este escenario no porque impacta en todo el repago y en toda la posibilidad de repago de esa inversión entonces y así van a empezar si nosotros tenemos que invertir nosotros tenemos todos los años por más que no tengamos un cliente más la compañía tiene que invertir para crecer el 50% de la capacidad de la red eso es dato es una inversión la llamamos inversión pero es una inversión de mantenimiento para poder mantener la experiencia de los clientes de acuerdo a las nuevas demandas más streaming de video más esto más aquello la compañía puede seguir evolucionando para el mantenimiento pero no puede evolucionar nuevas tecnologías no puede expandir necesitamos expandir la vieja la ex telecom tiene 150 mil manzanas con redes de cobre que nunca reconstruyó bueno hay que reconstruirlas y en qué en qué espacio y con qué escenario y con qué variables de precio vamos a tomar esas decisiones de inversión paradójicamente el gobierno tiene herramientas públicas para trabajar sobre sectores vulnerables para trabajar sobre conectividad nosotros solos como compañía estamos aportando alrededor de 1.100 millones de pesos por año de servicio universal y el servicio universal es algo que el gobierno no lo ha trabajado solamente telecom aporta 1.100 millones y otro tanto será el resto de los operadores tiene ahí un volumen enorme de una masa enorme de fondos que no los ha aplicado o no los está aplicando correctamente o no los está aplicando donde deberíamos estar aplicándolo en el pasado ARSAT es una herramienta que tiene el gobierno y que podría perfectamente ser un vehículo para trabajarlo digo tiene herramientas para ser un actor si quisiese en el mundo de un sector más vulnerable pero no de esta manera tu colega y competidor el CEO de DirecTV este fin de semana dijo el gobierno no pueden comprar un paquete de fideos y quieren legislar sobre una de las industrias más dinámicas que hay en el momento con las telecomunicaciones compartís su apreciación en el flagor del DNU yo no diría que no puede comprar un paquete de fideos me parece que claramente cuando un sector funciona y que hemos demostrado en plena pandemia que la conectividad que ha sido un elemento esencial para la continuidad de muchísimas empresas nosotros mismos pero además muchas empresas estudiantes trabajadores el e-commerce muchísima gente adoptó lo digital a partir de esta pandemia y gracias a que la conectividad estaba me parece que es poner un punto de conflicto donde no existía el conflicto o sea es como cuando le pegás a tu hijo el que anda bien le pegás porque para igualarlo con el resto porque al resto le tuviste que pegar digo no quiero hablar de pegar chicos lo que estoy diciendo es retarlo por algo cuando en realidad no tenés que retarlo si creo que necesitamos que la industria tenga políticas públicas para incentivar la inversión por eso la comparación con Vicentín de antes porque se hablaba de la forma y el fondo las dos críticas principales en plena negociación con el fondo con el FMI sale una medida como la de Vicentín por eso tiene como se emparenta un poco eso a ver tiene esta medida tiene otros efectos yo hablo siempre del efecto sobre la propia industria pero esto es el efecto sobre otras industrias que eventualmente pueden también entrar en una regulación de precios un rumbo es complejo entrar en ese escenario me parece que hay que salir de ese escenario nosotros estamos convencidos que que esto tenemos que salir de este de este formato y tenemos que salir juntos con el gobierno me parece que no hay un espacio para para seguir en este rumbo te doy un respiro Roberto con la actualidad pero bueno asumiste como CEO de Telecom estabas en Cablevisión y previamente en Clarín asumiste ahora en Enero ¿cuál fue antes de estas noticias del fin de semana qué fue lo más difícil para transitar por esta esta crisis? a ver nosotros tuvimos la verdad que arrancamos Enero muy bien la compañía está en plena transformación tenemos un montón de de proyectos estructurales de transformación desde la transformación de la red uniendo redes aumentando las capacidades realmente un trabajo fenomenal que estamos haciendo con 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 partners globales que hubiera sido impensado en otra escala realmente la escala nos permite estar con los jugadores que tenemos que jugar proyectos transformacionales en todo lo que es Haití en el mundo de sistemas estamos yendo con Salesforce ya tenemos 2.800.000 clientes en Salesforce y unificamos todos los S.A.P.S en uno solo en la nube digo la compañía estaba en movimiento y en el medio nos tocó 13 de marzo 13 de marzo nosotros una semana antes de que decretaran la cuarentena nos habíamos anticipado veíamos lo que pasaba en Europa lo que pasaba en Perú etc y a partir del 13 de marzo nosotros fuimos a un modelo 100% home office en todo lo posible ¿cuántos de los 20? el 70% hace home office solamente en el área técnica está todo el field service si sigue en en la calle obviamente porque es donde están los clientes 12 mil personas 12 mil personas de un día para otro están haciendo home office adopción masiva a escala de nuevas formas de trabajar de usar los Teams los WebEx Teams los Microsoft Teams digo todo lo que se te ocurra y realmente pudimos en una semana estar funcionando como si hubiéramos estado presenciales te diría que con más productividad con más foco con una una mística que hizo que era posible hacerlo hoy Daniel Herrero nos decía que en Toyota tenían más productividad ahora dos puntos más que prepandemia a ver nosotros en plena pandemia decidimos hacer una de las olas de migración de un millón de clientes al nuevo sistema de Salesforce y lo hicimos con cuatro personas o ocho personas presentes y 70 personas haciendo home office y las ocho personas presentes por las dudas con protocolos con etcétera y lo pudimos hacer y entonces fuimos por una segunda ola y ya tuvimos la segunda ola tenemos ya 2.800.000 clientes adentro digo implementamos ese apel primero de julio en plena pandemia la operación de la red 100% a distancia los call centers 100% a distancia digo la verdad que y hemos hemos logrado una dinámica que hubiera costado muchísimo tiempo generar una dinámica transformacional de agilidad de trabajar colaborativamente de no tener más hilos de realmente trabajar todos en pos de un propósito nosotros tenemos como propósito potenciar tu mundo potenciar el mundo de nuestros clientes y potenciar el mundo de nuestros colaboradores y realmente esto fue un catalizador que hizo que la compañía pegara el empujón y realmente fue fantástico digo pero eso fue tuvimos que afrontar lo que se te ocurra desde casos de COVID tenemos 140 personas que hoy dieron positivo buena parte de eso ya están ya están curados ¿tienen testeos propios aparte como Toyota? nosotros tenemos testeos propios ¿cuántos hicieron? y muchísimos porque pensá que cuando a ver cuando arrancamos el proceso los técnicos iban a las bases técnicas a buscar los materiales tuvimos un caso en una base técnica tuvimos que poner en cuarentena 40 personas y ahí arrancamos con los testeos propios para las 40 personas lo que resolvimos ahí trabajamos muy con el sindicato la gente se lleva ya los móviles a su casa y sale a trabajar desde su casa sin pasar por la base con lo cual el contacto no tiene contacto estrecho con ninguna persona de la compañía entonces eso te evita la cantidad de testeos adicionales que tenés que hacer y además te simplifica la operación la verdad que hemos tenido momentos de zozobra en algunos casos pero lo pudimos manejar muy bien muchísimo acompañamiento sindical también y sobre todo muchísimo acompañamiento de la gente y la gente se siente segura se siente más segura en la compañía con los protocolos que usa cuando tiene que estar dentro de la compañía que cuando va al supermercado ¿qué fue lo que más aprendiste a nivel personal durante esta pandemia? a ver el desafío más grande fue a ver no aflojar anticiparnos me parece que anticiparnos fue la clave anticiparnos adoptar nuevas formas y trabajar siempre en términos de consenso la comunicación totalmente transparente y plana a toda la compañía nosotros tenemos un esquema de comunicación donde incluso durante la pandemia todas las semanas todos los miércoles conversábamos yo y siempre dos directores más con quien quisiera conversar y se sumaban 5.000 personas 6.000 personas 4.000 personas en una plataforma digital que hacen preguntas solamente para responder preguntas 30 o 40 preguntas respondemos por sesión pero siempre transparente llano y hablando con la verdad no tenemos según las agendas entre la conducción y la empresa me parece que esa es la forma y si tratar de trabajar muy cerca de los clientes sabemos que hay problemas hoy por algunos temas de protocolo no podemos ingresar en la casa de los hogares eso genera algunos problemas de servicio tenemos un equipo de elite que entra a los hogares con lo cual con otros protocolos digo me parece que es resolver fue un tema de ejecutar ejecutar en velocidad y poder trabajar todos juntos y en el mientras tanto seguir transformando la compañía me parece que aceleró y estamos muy bien en los últimos 5 años decías creció muchísimo la inversión y la ampliación de la comunicación en toda la Argentina desde empresas muy grandes como Telecom hasta los pequeños operadores que están en todo el país para poder seguir creciendo va a ser falta más inversión y reglas claras y también cómo se corrige donde todavía persisten algunas distorsiones en el mercado como cuál es el camino sensato para hacerlo a ver distorsiones ahí si vas a un tema de precios una cosa que decía es nosotros tenemos precios nacionales entonces y esta es una vieja norma que tenemos nunca en un lugar puede haber un precio mayor que en el lugar de mayor competencia AMBA claramente es el lugar de mayor competencia donde tenés 4 o 5 jugadores digo claramente no tenemos como política interna de la compañía nadie nos la vino a imponer pero tenemos la política que no hay posibilidad de tener un precio mayor que el precio en el lugar de mayor competencia creo que eso naturaliza algo que es no sacar provecho de una posición distinta en una plaza particular para nosotros y para los locales y te diría en todas las plazas existe un local en todas digo no, no no hay plazas donde estén desatendidas por una cooperativa o por un emprendedor local porque donde en esas plazas posiblemente un telecom o telefónica que fuere con redes viejas y que se yo no es competitivo entonces genera las oportunidades por la libre elección y por los incentivos que hay en la inversión de que un emprendedor puede montar su red y dar un servicio mejor y me parece que de eso se trata de que estemos todos en libre competencia no veo un gota sentido ahí el presidente en su momento tenía relación con con una relación cordial pero no digamos pública al menos por el presidente ¿sabés si hablar este fin de semana? no tengo idea no tengo idea ¿cómo crees que sigue ahora en el corto plazo con esta que fue sin duda la noticia si tengo que preguntar que fue el mayor desafío del coronavirus para Telecom es el decreto del viernes o no? a ver el decreto del viernes es un desafío insisto para el país y para los ciudadanos y para los usuarios y para todo aquel todas las empresas de lo que llamamos del conocimiento que se apalancan sobre la conectividad y se apalancan sobre la nube y se apalancan sobre las herramientas colaborativas y tienen una situación distinta frente al DNU no es solamente acá no están afectadas solamente las compañías de telecomunicaciones está afectado todo el ecosistema desde los programadores desde el fútbol desde el propio Estado porque el Estado tanto a nivel gobierno nacional provincial y municipal recibe tasas contribuciones y muchas de las cuales están apalancadas sobre los ingresos de la compañía entonces congelar los ingresos también congela absolutamente servicio universal congela el espectro radioeléctrico nosotros pagamos casi 1700 millones de pesos anuales de espectro radioeléctrico comité olímpico el 1% de los ingresos lamentablemente el 1% de los ingresos de la industria solo de la móvil no de toda la industria nacional va de aporte al comité olímpico se frisa al comité olímpico digo afecta a todos los stakeholders no solamente a nosotros y en este sentido me parece que tiene que tener una mirada un poco más amplia y entender qué es lo que necesita el país para adelante el país necesita más carretera más esto necesita más autopista de la información necesita tener más conectividad necesita tener más nube más digo y esto se hace con inversión y no es la inversión pública solamente o no es la inversión que está sesgada por si te doy o no te doy un incremento de precios necesitamos reglas claras ¿cómo crees que o cómo sería si podés compartir digamos esto es el beneficio de poder tener esta charla la verdad que yo le quiero agradecer a Roberto porque la charla iba a ir sobre las cuestiones empresariales pero esto esto es en vivo y la verdad que todas las preguntas son abiertas y la verdad es que le quiero agradecer su generosidad para responder a todo este a todo este cuestionario improvisado dadas las circunstancias ¿cómo es el manual del CIO para que el viernes pasado hasta el jueves tenías una estrategia con unos temas del día ¿cómo reacciona un CIO ante este contexto? ¿cuáles son las tres las tres cuestiones básicas que hace un CIO de una compañía como Telecom cuando sale un DNU en este momento esto es management puro estricto a ver nosotros en el yo tengo un comité de trabajo nos juntamos viernes sábado domingo domingo dos veces sábado dos veces primero es escuchar escuchar el primer punto es escuchar tratar de entender y entender los impactos en todas las aristas no tomar ninguna medida apresurada ninguna porque la realidad es que antes de tomar una medida uno tiene que saber primero para dónde va y qué es lo que vamos a discutir vamos a discutir la coyuntura no estamos discutiendo la coyuntura nosotros estamos discutiendo la política de largo plazo entonces tenemos que empezar a separar los temas e ir quirúrgicamente viendo cada uno me parece que la regla número uno es parar la pelota y pensar lo que tenemos que hacer estratégicamente para poder salir adelante conversar con la industria hay una mesa en la que toda la industria se ha plegado estamos saliendo con un comunicado ¿cuándo sale el comunicado? entiendo que mañana mañana también no podíamos apurarlo porque requiere consensuar requiere digo acá no estamos solos estamos en una industria insisto no es la industria solo de las telecomunicaciones todo el ecosistema está impactado por esta medida entonces me parece que requiere consensos y requiere reflexionar y establecer bien estratégicamente qué es lo que necesitamos hacer Roberto Nobile CEO de Telecom iba a hablar de transformación pero hablemos hablemos vamos a extenderlo tres minutos más la verdad que es injusto es injusto vamos a hacerlo vamos a hacerlo no 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 pero la verdad que yo te pido disculpas Roberto la verdad que teníamos unos ejes pero la verdad que es imposible no hacerlo pero vamos a remarcar el tema de transformación digital y la transformación dentro de la compañía en este tiempo vamos a compartirlo por favor no no a ver igual lo fuimos mechando realmente la la compañía y todos los que hacemos Telecom todos los días realmente en estos últimos cuatro meses hemos hecho un trabajo y un esfuerzo enorme la gente trabaja no digo trabaja muchísimo más tiempo no quiero decir 724 porque es una barbaridad pero trabaja muchísimo más y le ha puesto el foco y ha ha tenido empowerment para decidir hacer resolver cosas que hubieran sido impensadas resolverlas en unos días en una semana en otros momentos hubiéramos tardado meses para poder resolver se hicieron la verdad que estamos sumamente orgullosos de lo que estamos haciendo de cómo estamos acompañando y que esto no es que la industria escuchaba por ahí una declaración que decía que fuimos beneficiados por la pandemia nosotros no fuimos beneficiados por la pandemia de hecho sufrimos la pandemia como todo argentino porque también vivimos en este país no hemos tenido mayores ingresos por la pandemia esto también lo dejamos claro nosotros tenemos flat fees con lo cual no es que porque consumas más te llevas más hemos puesto muchísimo más esfuerzo a resolver los temas muchísimo más esfuerzo físico de nuestra gente para resolver los temas en términos de horas y de capacidades tenemos una morosidad en alta que es un tema también es una bola de nieve que en algún momento tenemos que ver cómo resolverla y eso sí es una preocupación pero decir que fuimos beneficiados por la pandemia para mí es terrible no lo pondría en esos términos nunca y creo que hemos hecho un esfuerzo enorme para mantener conectados a todos nuestros clientes y entre toda la industria hemos mantenido conectados a la Argentina en definitiva y lo que está sucediendo yo nosotros estamos convencidos que el gobierno pretende lo mismo que pretende que evolucionemos a 5G que pretende que las comunicaciones lleguen a donde tienen que llegar pero insistimos que no es la forma y obviamente llamamos al diólogo para buscar esa diagonal para resolver todos los problemas y entender cada uno de los problemas y permitir que la industria siga teniendo esta dinámica de inversión de inversión a riesgo porque es 100% inversión a riesgo pero con pautas claras y reglas de juego claras y de largo plazo no podemos estar bandeando con reglas todos los meses porque de esa manera no hay inversión posible cuando abrió la bolsa hoy yo estaba acá en dos entrevistas previas no me fijé cómo abrió la cotización de Telecom y fue para abajo ¿cuánto? la 7.25 fue poco pero no sé ahora no lo vi mirando la cámara ¿es buen momento para invertir en Telecom? teniendo en cuenta este contexto de incertidumbre al cuadrado a ver desde Telecom nosotros tenemos el equipo tenemos la gente tenemos la condición la convicción y el propósito para realmente ser una compañía enorme estamos trabajando en la transformación digital estamos trabajando acompañando ahora los comercios de cercanía con una nueva iniciativa que se llama mi negocio personal que es para que la gente pueda hacer uso de herramientas de e-commerce en forma fácil y permitir el comercio de cercanía para la carnicería para la mobilería para quien fuere es decir estamos en Argentina apostamos por Argentina y sin duda si yo yo soy ciego de la compañía y apuesto por Telecom obviamente Roberto Nobile muchas gracias por esta charla con Forbes gracias a todos los que están ahí desde la mañana los que se sumaron después los que van a seguir la cobertura en ForbesArgentina.com los invito para seguir en esta CEO Week el próximo miércoles 10 de la mañana nos estamos viendo muchísimas gracias gracias y gracias